de la mano de José Guadalupe Cruz en el banquillo y de Matías Alustiza como goleador, una dupla que no comenzó con el pie derecho y que pasó momentos de tensión al interior del plantel, fue en la jornada 5 en la visita a Puebla cuando todo detonó, el chavo sólo había marcado un gol hasta el momento, una lesión en el tobillo lo obligaba a infiltrarse para poder jugar, su rendimiento no era el óptimo y en ese juego especial para la justicia, el profe Cruz decidió sustituirlo al minuto 74 el chavo se negó a darle la mano al profe Cruz no hubo ninguna especulación, hubo una realidad, Matías Alustiza se molestó por el cambio, yo estoy aquí para tomar decisiones, esa es mi función, por eso me pagan, me hago responsable de las decisiones que tomo, todas tienen consecuencias él ha ofrecido disculpas al grupo y a un servidor jugador a la institución en general, porque sabe que Atlas no es Puebla con todo respeto para Puebla, yo entiendo que allá era un ídolo y quizás tenía algunas situaciones a su favor, aquí es un jugador más muy importante como todos. pedí disculpas al técnico, a mi compañero, la verdad uno nunca quiere salir, es un partido, en los personales era un partido especial para mí, el Puebla donde yo viví muchas cosas con el equipo, pero bueno, esto es así, es fútbol, uno se equivoca y de los errores también se aprende, ya quedó de lado, ya pedí disculpas. tras las declaraciones y disculpas el entorno rojo y negro aún se vislumbraba denso, el siguiente juego para Atlas fue el clásico tapatío, el profe Cruz no se tocó el corazón y tras 45 minutos y perdiendo ante Chivas, volvió a sacar a Matías, la relación parecía estar fracturada. Para sorpresa de todos, tras la jornada 9, algo pasó, y es que Alustiza ha marcado 7 goles en 9 juegos, anotaciones que se han convertido en puntos que tienen al Atlas con el boleto a la liguilla, el profe Cruz y Matías Alustiza han cambiado la atención por alegrías. Lo personal me parece que es uno de los delanteros en la liga mexicana que mejores movimientos de desmarcación tiene en esa zona de definición. O sea que ya son amigos, profe, después de lo que pasó en Puebla ya salen a tomar cafecito el chavo a los pies ahí. Es que nunca, no, no, nunca hemos sido enemigos, la realidad es que puede haber, vamos, reacciones, lo tuvimos en Puebla, cuando dirigí al Puebla, lo sucedió nuevamente aquí cuando él llega al Atlas, pero son reacciones, Félix, que no pueden llegar a manifestarse ni a pretender que sean una enemistad, definitivamente tengo muy buena relación, no ha habido necesidad de ir a tomar café, pero si algún día lo hay, pues obviamente que pague él, ¿no? Porque gana más que yo. A una fecha del final, el profe Cruz y Matías Alustiza buscan hacer historia, el profe peleando por romper una sequía de casi siete décadas sin título del Atlas, Alustiza podría ser el primer máximo voleador en la historia de los roquinegros. Para Univision Deportes, Erick López. Para Univision Deportes, Erick López.